Esta noche Gingos se toma a costa de Aruba, Mario Velasco, Félix Sumastre, Arenita Soltera, Carolina Metrovich debutando y usted lo verá todo, por supuesto acá en S&P. Bien, nos encontramos con el Gringo y Gingos. Gringo, hoy día se vio un día complicado entre Carol y Arenita. Arenita nuevamente está soltera. ¿Qué pasa con esta pareja, Gringo? No sé, de verdad, yo pensaba que quizás iba a ser una pelea por calentura de la Arenita, que siempre pasa y que unos horas después está bien, pero Pucho llegamos acá a Costa Barúa con Arenita y pregunté dónde está Carol y dijo, no, terminamos. Carol, estoy contigo y siento tu pena y espero que encontramos una manera a recuperar todo. Y esta fue por la noche, nos encontramos en el discoteco con Tabarúa y como ya no anticipó el Gringo, Arenita vino sola, Carol se quedó en la casa, esto es S&P y nosotros continuamos. Animando esta noche, presenta Mario Velasco, presenta Arenita, la nueva soltera, Joyce, Carolina Metrovich, todos los chicos de Gingos causando sensación. Y ahí ustedes ya ven a Félix Sumastre animando. Miren, ahí está, señoras y señores, la nueva mujer soltera, hoy día terminó con Carol Dance, hoy vino Solita y miren cómo recibe todo el aplauso de los hombres de Costa Barúa. Gingos la está llevando, y miren la guapa Arenita, que hoy está solterísima. Cómo estará Carol en la casa, Arenita vino sola, parece que esta relación ya terminó de forma definitiva. Pucha, sí, lamentable, lamentable porque son dos personas que hacen muy linda pareja. Carol es una excelente persona, buen amigo mío, Arenita por su parte también, muy buena onda. Pucha, pero si es bien de ellos, de repente es mejor separarse. ¿Qué tal, Potro? Iván Cabrera, más conocido como Iván Caldera. Esta noche Gingos se toma a Costa Barúa y usted lo verá todo, lo sabrá todo acá en S&P. Hablábamos de debut, una chica que tiene loco al anfibio. Este es el debut de Carolina Mestrovich en los escenarios. Fíjense como todos los hombres están locos. Mario Velasco al anfibio, la cuida. Y fíjense por favor, lo guapa que está Carolina Mestrovich en su debut en las pasarelas, acá en Costa Barúa. ¿Debut de Carolina? No, linda, está preciosa. Se vaya a decir que estuvo malo. Hola. Se va a decir que estuvo malo. Chanta, chanta, Mario Velasco. Mira. Bueno, entonces, estuvo malo. Ah, estuvo malo, estuvo malo. Seguimos con belleza. La Barbie de Gingos. Una de las mujeres con más ángeles que hay en todo programa. Una de las mujeres más simpáticas de Gingos. Y más guapa también por supuesto Fíjense en la belleza de Joyce Y para sorpresa de todos los hombres También está Solterísima ¿Cómo encuentran a Joyce usted? Pero yo me siento orgullosa Orgulloso, perdón Yo me siento orgullosa Hermosa Compadre, guapísima Aparte guapísima, talentosa Increíble, una bomba Pero increíble Y el gringo también la encuentra muy guapa Joyce, para eso, ¿no? La Joyce la más guapa que... Mira, por favor, mira No hay palabra ahí No hay palabra, lo vamos acá ¿Lo viste? No, la Joyce es una mujer más que hermosa Es una mujer hermosa de dentro Los chicos que la rompen Toda la tarde, Mario Y Félix Esta noche Félix se anima Mario de fila ¡Me dio un piquito! ¡Me dio un piquito! ¡A ver, ven para acá! Viene el verano Y están todos como quieren El único que nos está como quiera Soy yo y Félix Que nos gustan las parrilladas Los completos Félix ahí está comiendo ahí un poquitito ¿No puede parar de atacar el gordito? Esto pasa que las quesadillas y todo Pero ¿sabéis qué? Nos representamos un poco también Al 80% de los chilenos Que les gusta comer Que les gusta la buena vida Es verdad Y uno no tiene por qué ser flaco Marcado Para que les haya bien con las mujeres Ni eso Miren el cariño del público Para Mario Y ustedes nuevamente ven La belleza de la mujer soltera La mujer que hoy día Recién hace poquitas horas Se peleó con Carol Dance Y hoy día se viene a desquitar Hoy día viene a romperla Fíjense como todos los hombres Quieren a Arenita Al parecer Carol Hoy día presentarás A la nueva soltera Arenita Ah claro Verdad que hoy día terminó Así que Esta relación ya no da para más Ya porque Arenita vino sola Ojalá Da lo mismo Ojalá Carol encuentre una buena mujer Dicen que es la novia del anfibio Ustedes ven toda su belleza Los hombres aplauden a radiar Ella es Carolina Mestruits Que hoy día vuelve loco A todos los hombres de Costa Arúa Fíjense por favor en la belleza De esta mendocina Que se ha robado todos los corazones en jingo Especialmente El del anfibio Mario Velasco Lina azul Aplaudieron un montón Debuto de Carolina Mestruits hoy día Y Fernando compadre Tú te das cuenta Cachai que una mujer argentina Mirá Es chiquitita Imagínate El talento que tiene como cantante El cuerpo que tiene maravilloso Que se viene para ahí en el futuro El anfibio anda por ahí cuidándola como loco Dale que va a venir Lo que corresponde no padre Anda muchos gotes sueltos La dulzura hecha realidad Joey Castiblanco Regalando belleza Esta noche en Costa Arúa Los chicos de jingo Se toman la discoteca Nos encantó Ah estupendo Esa es la idea Con el anfibio Y comiencen a escuchar los gritos Porque Al anfibio también lo acompaña Iván Caldera Iván Cabrera Fíjense como se vuelven locas Las mujeres esta noche Con todos los chicos de jingo La soltera arenita Esta noche se destapa Hoy día muestra Todo lo que tiene en Costa Arúa Y Carol no la vino a acompañar El programa terminaste Con Carol Dance Si de hecho por eso No está acá en estos momentos Ustedes pueden ver Que lo mío si es real A comparación de otras personas Que mienten en su relación Fíjense por favor Ahí en el escenario Todos los chicos de jingo Hoy día se tomaron Costa Arúa Todos vueltos locos Fíjense por favor En la hermosura de Carolina De Joyce De arenita Y como también las mujeres Se volvieron locas Con Mario Velasco El animador Félix Miren detrás de esta puerta Precisamente en el camarín Se encuentran los chicos de jingo Vamos a ir a interrumpirlo Porque esta noche Se robaron Costa Arúa Miren ustedes ya lo ven acá adentro Estamos hoy en el camarín chiquillo Hoy día esta noche Se robaron Costa Arúa Como los quiere la gente chiquillo Si no Estamos muy contentos La gente lo pasó bien Te gustó el desfile a ti Nos encantó Ah estupendo Esa es la idea Que les guste Muy agradecida por la buena onda Así todo el rato Hoy día tuvimos varias cosas particulares Porque hoy día debutó Carolina Mestro Viste los desfiles No es cierto Si nunca había estirado Un aplauso Un aplauso para Carolina Un aplauso Marito También por ahí Marito un aplauso ahí que debutó Miren ahí también está ¿Cómo te sentiste en una pasarela discotequera? Podríamos llamarla Bienvenida Perfecto Es increíble no Todo bien Muy buena onda la gente Mucho respeto Así que me encantó Me sentí muy cómoda Fíjense en la ternura La belleza La simpatía De esta mendocina Lo particular también es que Arenita Estaba un poquito triste Porque en el programa Terminaste con Carol Dance Si de hecho Por eso nos atacan estos momentos Ustedes pueden ver que lo mío Si es real A comparación de otras personas Que mienten De su relación Terminamos en forma definitiva O todavía hay alguna posibilidad de volver Yo no le voy a hablar nada Yo creo que él tampoco No Empezamos con Camila Y ella aseguraba De que se iban a vivir juntos Ustedes en marzo más adelante Eh sí Pues yo me voy a ir a vivir con la Vale Y la Camila se quiere sumar Cuando cumple la mayoría de edad Y Carol parece que ya se va de la casa En forma definitiva Sí Estaba viendo el tiro Donde irse Ya estaba viendo como el diario Para buscar otra casa O sea Ya está empeñado Ya en cambiarse de casa Sí Pero yo no lo voy a rogar Ni nada Las cosas fluyan Nomás Y si querés irse Que se vaya ¿Hay alguna posibilidad De que vuelvan? No Por el momento no ¿Por el momento no? No Que no tome ninguna decisión Precipitada Y no sé Es igual se quieren Pero las parejas tienen conflicto Y bueno La idea es cuando uno está en pareja Pasarlo bien Si lo están pasando mal Quizás distanciarse un poco Y extrañarse Después volver a estar junto de mí También te robaste la pasarela Miren por favor también Lo guapa que está Carolina Mestrovich También También Toda la simpatía La inocencia También ahí Te robaste esta noche En Costa de Arúa Sí Muchas gracias De verdad No Muy buena onda la gente Así me encanta Me dieron Me dieron Pero todos los consejos Hacía una lista enorme Así venía en el auto Así anotando todas las cosas Así que tengo los dos ejemplos De las chicas Miren también Lo guapa que está Arenita También Arenita Cómo los hombres te aplauden Cómo se vuelven locos Con tu nueva figura Ay sí Igual estoy como Igual siento el cariño de la gente Igual de las mujeres también Que algo como Wow Entonces bacán Por eso Estoy súper contenta Arenita ¿Algún mensaje para Carol Que está viendo esta nota? No Nada Sin comentario De hecho no le he hablado nada Y no le voy a hablar todavía Lo mejor veraneo que pueden hacer Es poner todas las tardes llengos ¿No es cierto? Exacto Entonces la gente Creo que eso lo aprecia mucho Uno siente el cariño de la gente Que te aplaude Que te grita Súper buena onda Lo pasamos súper bien Arriba del escenario Que es lo importante Esto chiquillo Lo dejamos hasta acá Y todos juntos Adelante S.C.U.P. S.C.U.P. S.C.U.P.